Alrededor de 4 meses es la frecuencia con la que vecinos de la colonia Madero y Zona Centro observan que empleados de la Comisión Federal de Electricidad y Servicios de Telefonía reparan los problemas ocasionados por los cables de alta tensión. Asimismo, señalaron que postes de luz sufren inclinaciones bastante pronunciadas, las cuales según indicaron son provocadas por choques en accidentes vehiculares en la mayoría de los casos. Por ejemplo, los postes con severo desgaste en la base en la intersección entre el Boulevard Agua Caliente y Avenida Aguascalientes. ¿Desde cuándo lo has visto aquí? ¿Eh? ¿Desde cuándo lo veo así? Pues ya, ya tiene un rato, lo he dado ya. ¿Un año dirás? Pues ya, un año, un rato ya, son como 20 años aquí. Pues así está la diadita y está arreglado. ¿Qué es lo que más ven, por ejemplo, en el cablerío? ¿Ven que la gente atora acá? ¿Tenis, por ejemplo? Sí, pues a ver, no se ve nada ahí. ¿No? Nada. ¿Qué es este? ¿Alguna vez ha visto que reparen o algo por el estilo? Pues no, yo no digo para acá, pues. ¿Pero usted en su pasada junto ha visto que alguien repare o algo por el estilo? No, pues no, porque ya está a punto de caerse, mira. Ya está radiado. ¿Qué es lo que considera que deberían hacer las autoridades ante los postes caídos en el palacero? Que venir y poner uno bueno, ¿no? Y enderezarlo, ¿no? Que se vea bonito el poste ahí, porque debería caer encima de alguien, sacanejo. ¿Consideraría que podría matar a alguien si queda...? Según afirmaron empresarios y emprendedores de la zona, los cables de alta tensión dan mala imagen a la zona comercial en centro y a muchos cruceros de las avenidas Madero y Ocampo. Asimismo, las bases de muchos postes no han sido reparadas, lo que hace temer a los comerciantes que durante un accidente, estos puedan caer sobre su negocio. Sí, pues simplemente el cable este lo sacaron ellos. Había una cámara allá arriba, se la robaron. Señor informó Lucía Olvera, comerciante de la zona centro, en repetidas ocasiones ha reportado a personas en situación de calle quienes intentan robarse los cables de tomas eléctricas, presuntamente para vender el cobre. Simplemente pues son los accidentes que hay, o sea que ya no los vienen a arreglar. Yo no sé si, por ejemplo, cuando hay un accidente, si les cobran a ellos por dañar, ¿verdad? Las cosas de uno, pero ya no los arreglan, pues. O sea, ahí los dejan. O sea, como que lo vienen a ver de que, ah, aguanta, y ya no lo hacen. Anteriormente, la Dirección de Bomberos de Tijuana solicitó a la Comisión Federal de Electricidad el revisar la altura de los cables de tensión en Tijuana, pues se ha reportado la caída de postes de luz debido a accidentes con vehículos en movimiento, incluido un tren de carga ocurrido en mayo de este año. Para Síntesis Noticias, informó Andrés Barba.